La mayoría de las personas que tienen diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, también tienen un problema que nadie les ha explicado, el hígado graso. Y cuando estas personas no resuelven el hígado graso, no pueden revertir por completo la diabetes tipo 2. El hígado es una glándula, pero también es la central energética de tu cuerpo. Cuando escuchas la palabra metabolismo, ¿a qué te suena? ¿Sueño o energía? Correcto, metabolismo es igual a la administración de la energía y eso corre principalmente por tu hígado. Así que hoy quiero que veas el hígado como un órgano totalmente diferente a lo que te imaginas. Es cierto que nos limpia la sangre de medicamentos o alcohol, pero también tiene la capacidad de regular tu metabolismo energético. Y cuando tienes hígado graso, esa capacidad está bloqueada. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero que este video te ayude bastante. Y principalmente lo estoy haciendo porque hay una complicación del hígado graso que nadie te va a decir. Y es la cirrosis. Cirrosis o insuficiencia hepática, que es cuando el hígado ya no funciona. Antes era súper común las hepatitis. Hepatitis B, hepatitis C. Pero afortunadamente el día de hoy hay métodos de diagnóstico muy confiables. Y además la hepatitis B y la hepatitis C el día de hoy se curan. Hay un tratamiento curativo. Por supuesto que cada caso es diferente, pero generalmente sí pueden eliminar el virus de la hepatitis. Y eso ha hecho que los casos de cirrosis hoy sean menos. Antes también había más cirrosis por consumo de alcohol. De nuevo, métodos diagnósticos diferentes, cambios de generaciones. Hay ligeramente menos casos de cirrosis por alcohol. Pero la cirrosis el día de hoy, su problema principal no son las hepatitis ni el alcohol. Es el hígado graso por una mala alimentación. Primero te voy a compartir un dato curioso. Si tú tienes diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina, casi da por seguro que tienes hígado graso. Te lo digo porque el hígado graso es el primer paso para desarrollar resistencia a la insulina. Antes que tu azúcar suba, antes que tu colesterol suba, antes que subas de peso, primero se desarrolla el hígado graso. Y después viene todo lo demás. El hígado graso, debes tú saber, se detecta o se diagnostica a través de un estudio de imagen. El ultrasonido o la ecografía es el método de elección porque no utiliza radiación. Y es mucho más económico que una tomografía, una elastografía o bien una resonancia magnética. El hígado graso no se detecta a través de estudios de sangre. Porque el hígado graso prácticamente es un hígado cubierto de grasa. Oye, ojalá esa grasa fuera inocua. Pero la verdad es que va generando inflamación de bajo grado en el hígado. Y esto hace que tu insulina no pueda trabajar de la forma adecuada. O sea, resistencia a la insulina. Y tu hígado tiene problemas para regular cuánta energía almaceno, cuánta energía libero, cuánta insulina absorbo, cuánta insulina dejo salir a la sangre, cuánto colesterol produzco, cuánto colesterol elimino. Prácticamente se desequilibra totalmente. Por supuesto que podemos diferenciar dos tipos de hígado graso. El hígado graso por resistencia a la insulina. Y el hígado graso que no es por resistencia a la insulina. Por ejemplo, si yo tomo alcohol y además tomo paracetamol, Tylenol todos los días, mi hígado se va a afectar y voy a tener hígado graso. Pero no por la comida en sí, por el alcohol o por los medicamentos. En ambos casos el desequilibrio metabólico es el mismo. El tratamiento es diferente. Lo más curioso es que a pesar de que el hígado es súper importante, normalmente no da síntomas. A menos que tengas piedras en la vesícula. Pero generalmente los síntomas son muy sutiles. Sueño después de comer, cansancio, neuropatía, retención de líquidos en los pies o en los tobillos, glucosa alta en ayuno o no poder bajar de peso a pesar de cualquier tipo de dieta. Habitualmente lo que más le preocupa a la gente con hígado graso es, doctor, el azúcar en ayuno siempre estoy arriba de 100 en la tarde y en la noche no. Es decir, en la mañana estoy en 110, 120 y en la noche 80, 90. Mi problema puede ser el cortisol, correcto, pero también puede ser el hígado graso. Y si tú te quedas con idea de qué es el cortisol, pues te vas a enfocar en regular el cortisol. Y puede que nunca te des cuenta que en realidad es el hígado graso lo que te está subiendo el azúcar. Por eso te recomiendo apoyarte con tu mapa metabólico, que es con lo que trabajamos en la Academia Sugar Care. Porque así no te dejas guiar por los números, te dejas guiar por tu metabolismo. Es un diagnóstico más certero en el contexto de la diabetes tipo 2, que te va a dar más claridad que los estudios de laboratorio para que reviertas tu problema. Por cierto, si tú tienes hígado graso, esto no es de la comida de ayer o lo que cenaste, es porque tienes meses haciendo algo que está afectando a tu hígado. La buena noticia es que si tu hígado todavía funciona bastante bien, lo puedes revertir. El hígado graso no se revierte tomando suplementos. Se revierte quitando lo que te hace daño de tu estilo de vida. Ese es el enfoque, pero no puedes saber qué es lo que te está afectando, porque los estudios de laboratorio no te lo van a decir, ni el ultrasonido te lo va a decir. Tu mapa metabólico es el que te lo va a dictar. Sin embargo, aquí te van algunos signos muy frecuentes. Si tú tienes esta combinación, lo más seguro es que si tengas hígado graso. Glucosa mayor de 100 en ayuno. Proteínas del hígado elevadas, ALT y AST. Triglicéridos altos mayor a 150. Obesidad abdominal o aumento de tu circunferencia abdominal. Si tú tienes esta combinación, lo más seguro es que si tengas hígado graso. Y yo te recomendaría darle prioridad para que te atiendas de esta condición. Siempre recuerda la buena noticia. El hígado graso casi siempre es reversible. Pero si te esperas mucho tiempo, ese hígado puede dejar de funcionar, convertirse en cirrosis. No te lo digo para meterte miedo, preocuparte de más o angustiarte. Te lo digo para que tomes cartas en el asunto a la brevedad posible antes de que llegue a algo más.